Si eres como yo, seguramente viste el trailer y el gameplay muchísimas veces, para así poder alimentar tu hambre de hype para este nuevo juego que se viene en octubre del 2020. Pero qué pasaría si te digo que tengo 9 curiosidades que tal vez no sabías sobre este nuevo juego de Crash Bandicoot 4. Acompáñame a descubrirla. Número 9. El guiño hacia Guitar Hero. En determinada parte del trailer, lograremos ver cómo es que nos presentan de regreso al jefe en Ejin. Y a la hora de ver su enfrentamiento, podemos observar cómo es que tiene una guitarra y salen ondas circulares dando completamente la representación del juego de Guitar Hero. Número 8. No existen los ayudantes de Cortex. Ya sabemos que desde que exiliaron a Cortex al pasado, estuvo ideando un plan para ahora poder apoderarse del multiverso. E incluso podemos volver a ver un castillo de Cortex en el trailer. Pero lo curioso es que ni siquiera en el trailer ni en el gameplay se ven los tan famosos ayudantes de Cortex con sus mil y un trajes. Solo pudimos observar plantas y otro tipo de enemigos. Número 7. El logo de Crash Team Racing. En el trailer hay un momento donde nos muestran el modelo de Coco Bandicoot y un pequeño gameplay con ella. Pues si observamos bien del lado derecho, aparece un letrero neón con las letras CTR y un icono de unas herramientas como si de un establecimiento se tratase. Bueno, pues podría ser acaso una referencia a la tienda de la Pit Stop. Aunque bueno, tranquilos que esto no indica que vaya a haber alguna actualización de Crash Team Racing por ahora. Número 6. El gasmoxiano. Cuando nos presentaban el gameplay de las máscaras de gravedad, logramos ver una ambientación al estilo de una nave o de una base espacial, al igual que nos encontramos con algunos enemigos que electrocutan el piso. Pues si vemos detalladamente en el gameplay o en la imagen que se publicó en el blog, veremos que se trata de un gasmoxiano. ¿Y cómo sabemos esto? Pues tiene todas las facciones del rostro de Oxide, solo que el color de su piel es azul y es un poquito más gordo. Número 5. Similaridad de Crash Mobile. Casi al inicio del trailer, alcanzaremos a ver un pequeño acercamiento con un robot que está justo al centro de un pasillo, en el cual pareciera que tiene tres carriles, justo como en el Crash Bandicoot Mobile, en donde después de recorrer el nivel, te encuentras con un mini jefe al final y en el centro, del cual debemos derrotar para poder avanzar. Este podría ser un guiño a dicho juego y podría dar pauta a que una vez lanzado el Crash Bandicoot 4 para consolas, por fin liberen el juego móvil para todas las regiones. Número 4. Las Nitro no brincan. Y es que, en las entregas anteriores de la trilogía, un detalle característico del juego es cuando necesitábamos pasar por un camino estrecho con Nitros y que justo al intentar brincarlas, la Nitro brinque al mismo tiempo que nosotros, haciéndonos morir. Pues bueno, por lo presentado en este gameplay, al parecer las Nitros ya ni se inmutan, quedándose estáticas todo el rato. Pero bueno, esto es un super detallito que podría ser corregido o implementado en el juego final. Número 3. Rustland. Posiblemente, algunos pudieron no haber notado que ciertas partes del gameplay se veían muy parecidas a la Grand Prix post-apocalíptica de Rustland. Pues vaya, tiene todos los elementos visuales. Y esto nos podría dar a entender que de alguna manera u otra, algunas de las Grand Prix estuviesen inspiradas en las posibles dimensiones que vayamos a visitar en este nuevo juego. Pero hasta el momento solo Rustland está confirmada. Número 2. La Goompa Dorada. A lo largo de nuestra travesía en el juego, iremos rompiendo cajas de Goompa, Nitros y TNT. Pero en algún momento se alcanzan a notar algunas pequeñas cajas en la cual al agarrarla, hace una animación un tanto diferente. Realmente, pareciera que se tratara de una Goompa Dorada. Número 1. Modo Offline y Online. Y es que bueno, para terminar y al revisar la página de la preventa en PlayStation, justo al final podremos ver una leyenda que nos indica que el juego será compatible con multijugador offline de 2 a 4 jugadores, dejándonos una incógnita muy grande. ¿Cómo es que será este modo de multijugador offline? ¿Acaso será Crash Bash? ¿Acaso están pensando hacer algo parecido a lo que hizo Resident Evil 3 con Resistance? Déjalo en la caja de comentarios. Por mientras, este punto tendrá que esperar, pero es curioso que indiquen el modo offline de 2 a 4 jugadores, al igual que indican que para jugar online necesitamos una conexión a internet. Y pues nada mis amigos, esto ha sido todo por este video. No se olviden de like, favoritos, suscribirse, comentar. Y cuéntenme, ¿Hubo algo más que se nos escapó a nosotros? ¿O de plano a ti se te escaparon estos 9 puntos? Pues vale, cualquier cosita déjalo en la parte de los comentarios. Yo fui ShinySig, nos vemos, hasta la próxima, chao.